EmoTweet es una empresa emergente con base en Francia que desarrolló una plataforma que utiliza reconocimiento facial para medir el rendimiento de los alumnos cuando toman una clase en línea. Muy interesante. Roberto Francisco Ponce nos cuenta de qué se trata este proyecto. En 2014 surgió la compañía de análisis de datos EmoTweet, un proyecto que utiliza un sistema de reconocimiento facial para mejorar la educación en línea. Es una aplicación que utiliza la cámara de una computadora o un dispositivo móvil para identificar las características del rostro de una persona y analizar su comportamiento a la hora de tomar clases por Internet. El algoritmo del sistema mide los niveles de atención que tienen los estudiantes a través de sus movimientos y sus reacciones y ofrece indicadores personalizados del grado de compromiso que tienen los alumnos con los contenidos. Me gusta usar la analogía de que si eres un profesor y estás en frente de una clase con los estudiantes, puedes ver exactamente cuáles estudiantes están involucrados y cuáles no. Obviamente, entonces, si el estudiante se cae a dormir o algo así, tienes la capacidad de preguntarles preguntas o de volver a entrar en la clase. Pero luego, a partir de que pongas un curso en línea, te vuelves blindos y no puedes ver eso. Entonces, lo que EmoTweet hace es que te ayuda a obtener ese conocimiento de vuelta. Entonces, usamos la expresión facial para analizar la respuesta emocional de los estudiantes cuando toman cursos en línea. Esta herramienta permite identificar distintos comportamientos, como por ejemplo, cuando un estudiante se aleja de la computadora o se distrae apartando la mirada de la pantalla. EmoTweet trabaja de la mano con instituciones académicas y profesores que imparten programas educativos en línea. Lo que hacen es brindarles el análisis de los datos dentro de una interfaz o software donde se administran los resultados del aprendizaje de cada estudiante. EmoTweet es un proyecto internacional que se puede aplicar para cualquier materia escolar a distancia y actualmente siguen desarrollando tecnología para colaborar con más universidades de todo el mundo. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce. ¡Gracias! ¡Gracias!